...una procedente de Buenos Aires que conduce al comandante en jefe del ejército, Teniente General Cristino Nicolaides, y oficiales superiores del Estado Mayor General del Ejército. En estos momentos, el Teniente General Cristino Nicolaides revista a las tropas formadas una formación especial de cadetes de la Escuela de Aviación Militar Córdoba, con bandera y banda. Lo acompaña al Teniente General Cristino Nicolaides, el jefe de la guarnición aérea Córdoba, brigadier Oscar Julián. En estos momentos, como es habitual, los efectivos aeronáuticos están rindiendo los honores de estilos al Teniente General Cristino Nicolaides. En estos momentos, el Teniente General Cristino Nicolaides está saludando a la gente de los diversos medios periodísticos del país que han asistido acá al Aeropuerto Internacional Córdoba para cubrir la llegada, la visita eminentemente profesional que el Teniente General Cristino Nicolaides va a realizar hoy en nuestra ciudad. Tras su arribo al Aeropuerto Internacional Córdoba, el Teniente General Cristino Nicolaides se trasladó a terrenos pertenecientes al comando del Tercer Cuerpo de Ejército, donde va a presidir... Respecto a la negación de descarcelar al mediante Macera y las investigaciones de la Justicia Federal sobre el caso Cambiazo y Pedrega Rossi ¿han acelerado de alguna manera la promulgación de la ley de la justicia? No tiene nada que ver una cosa con la otra. El problema del señor almirante está en mano de la justicia y... ¿La Junta Militar ha considerado el problema del almirante Macera, General Nicolaides? En ningún momento. ¿Qué opinión le merecen las declaraciones que hizo en la víspera en La Plata en un discurso el General Bert Platzen, Jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires con relación al caso de los tres policías que se encuentran detenidos por la muerte de Cambiazo y Pedrega Rossi? Sintéticamente le quiero significar que lo que dijo el General Bert Platzen tiene todo el respaldo del comandante jefe del Ejército. Señor Comandante, en algunas oportunidades, una de ellas por ejemplo la del caso del Coronel retirado Juan Jaime Sesio que formuló declaraciones de contenido político fue sancionado. Recientemente el Teniente General retirado Anganía ha hecho algunas apreciaciones también de carácter político referidas a una posición que él sustenta en defensa de la viabilidad en algunas situaciones de los golpes de Estado en contra de gobiernos constitucionalmente establecidos. ¿El comando en jefe ha analizado la situación del Teniente General Anganía y en todo caso será objeto de algún tipo de medida similar a la que se aplicara a otros oficiales? Por empezar, le puedo decir que el problema se está estudiando y lo que no le puedo decir cuál va a ser el resultado. General Nicolai, recién un colega mencionaba el tema de la ley de amnistía algunos dos sentidos periodísticos dicen que la Junta Militar habría considerado esta iniciativa en la reunión de ayer. Lo que queremos saber es si efectivamente fue así y en qué momento va a ser sancionado este organismo legal. Sí, le aclaro que el problema de la ley de pacificación se viene estudiando desde hace rato, no es una cosa de ahora. Ya hace bastante tiempo, no le puedo precisar exactamente, pero se viene estudiando desde hace un apreciable tiempo el problema de instrumentación de la ley de pacificación. En la última reunión hemos hablado ajustando algunos detalles y dando nuevas orientaciones, pero lo que no es posible establecer es la fecha de promulgación de la misma, porque hay algunos requisitos que consideramos muy importantes, como es hacer algunas consultas de asesoramiento que consideramos que van a tener mucha importancia en el desenlace final de esta ley. ¿Consultas ante quién? Dirigentes representativos del quehacer nacional. ¿Cuál es la intención de la promulgación de esa ley, señor general? No, la intención... La intención que tienen las Fuerzas Armadas de promulgar esa ley, ¿cuál es? La intención de esta ley es crear un ambiente de pacificación, como lo dice su denominación, como forma de... con los procedimientos más legales posibles, crear un ambiente de conciliación, de reconciliación nacional y podernos proyectar sin mayores perturbaciones a la solución democrática que creo que todos ambicionamos. Señor general, ayer en Córdoba el comandante en jefe de la Fuerza Aérea del Perú admitió tácitamente la existencia de cierta carrera armamentista en América Latina al expresar concretamente que si otros gobiernos, otros países, otras naciones se hacen adquisición de armamentos, dice nosotros no podemos hacer menos para mantener cierto equilibrio en ese sentido. Yo le pregunto concretamente si usted comparte ese criterio y si concretamente las Fuerzas Armadas Argentinas de Malvinas en adelante ha adquirido nuevo armamento. Con respecto a las declaraciones del señor comandante en jefe de la Fuerza Aérea Peruana, yo le contesto lo que es mi modalidad permanente y coherente cada vez que me preguntan sobre declaraciones de otros funcionarios que yo no emito juicios sobre los mismos. Cada uno es responsable de lo que dice. Con respecto a la segunda parte de su pregunta, le digo que de ninguna manera hay ninguna carrera armamentista aquí en nuestro país a partir del problema del Atlántico Sur. ¿Qué actitud va a adoptar la Junta, señor, si los Estados Unidos deciden intervenir en Nicaragua o en otro país centroamericano? No sé porque no ha sido analizado el problema. Cuando se cree las circunstancias, se estudiará y ahí se adoptará una decisión. Por el momento no hay absolutamente nada. Señor, ¿alguna conveniente usted una reunión de jefes de Estado latinoamericanos o de cancilleres para tratar la cuestión que está planteada en Centroamérica que puede venir en un conflicto que nos podría llegar a afectar a todos? Yo en este momento le pido a todos como colaboración que tomen mi ubicación como comandante en jefe del ejército. La pregunta que usted me hace está totalmente relacionada a una responsabilidad de la conducción de gobierno. Señor, algunos trascendidos del Capital Federal indicaban ayer la posibilidad de prorrogar por 90 días las elecciones en el país. Lo leí oficialmente y extraoficialmente, aparte de lo que dicen los diarios, en mi comando no hay absolutamente nada referido a ese tema. Perdón, con referencia a la posibilidad de que sea acortado el plazo de entrega del poder, que es un reclamo que han realizado varios partidos políticos. ¿Hay alguna posibilidad en ese sentido? La misma respuesta. Señor General... Conozco totalmente el requerimiento. En tal sentido, consecuentemente no se está estudiando nada. Lo único que le puedo transmitir es el compromiso contraído que es el 30 de enero de 1984. ¿Se está estudiando un eventual indulto de la señora María Estela Martínez de Perón? A nivel ejército argentino, no. Señor comandante, usted ha sido claro y terminante en cuanto a la posición del arma relacionada con las declaraciones del General Berkpleisen. ¿Cuál es la opinión que se tiene de los comentarios, de las declaraciones, manifestaciones que hace el General Camps en su libro sobre imputándole determinadas conexiones con la subversión al señor Francisco Manrique? Con respecto a ese entredicho, Ejército no toma ninguna intervención porque está en el campo eminentemente político. En cuanto al contenido subversivo del libro, he ordenado que se haga un profundo estudio en mi comando. Y se está estudiando. Señor, recientemente el precandidato a presidente por la Unión Cívica Radical, el doctor Raúl Alfonsín, manifestó en Córdoba que la dicotomía actual en la sociedad argentina es democracia o fachismo. ¿Qué opina usted respecto a esa afirmación? Que el señor Alfonsín sabrá lo que dice. Señor, usted no cree que los grupos que en el país no querían que este gobierno tuviera plazos, ahora que los tiene ratificados por usted terminantemente hace unos días y en esta circunstancia, no cree que se está tratando de desviar al proceso y al gobierno de los objetivos esenciales. Por ejemplo, el retorno irrestricto a la democracia y la fuerza, la fortaleza de esa democracia que todos debemos resguardar. ¿No cree usted que el hecho de que el gobierno se ve obligado a reformar por un decreto más de 10 constituciones de provincia tienden a crear problemas políticos en el futuro? ¿No cree usted que llenar de partiditos el Congreso de la Nación le puede quitar fuerza a esa democracia? Porque cuando el Poder Ejecutivo pida una eventual ley de defensa u otra de las leyes fundamentales, pueden responderle que la cantidad de partidos políticos que hay en el Congreso le están rindiendo homenaje a un líder político o a un aniversario cualquiera. ¿No cree usted que en definitiva el gobierno debiera decir con total objetividad ratificar los objetivos del proceso en este momento? Sería inconveniente de que yo incursionara en problemas cuya responsabilidad primaria es del gobierno y en este caso particular de su pregunta en el Ministerio del Interior. Ahora, créame de que la intención del Ejército Argentino y C de mis camaradas de las otras fuerzas, puedo decir, de las Fuerzas Armadas, es proceder con la mayor prescindencia y ecuanimidad dentro de este proceso de institucionalización. Estamos haciendo esfuerzos verdaderamente intensos para lograr ubicarnos dentro de ese equilibrio de ecuanimidad y dentro de esa prescindencia. Consecuentemente, estoy convencido que las soluciones que se den van a ser siempre para favorecer la democratización del país y no para favorecer sector alguno en particular. ¿Recordará usted que el gobierno del general Lanús se llamó como asesor político al representante de uno de los partidos mayoritarios? Cosa que no cree la opinión pública que existe en este momento. ¿Usted no cree que esos asesores de partidos minoritarios que tiene el gobierno no lo pueden hacer errar en cuanto a la elección de la mejor ley electoral para que tengamos un Congreso ágil? No sé a qué se refiere usted cuando habla de asesores de partidos minoritarios. No sé de quién se trata. Bueno, son los que siempre acompañan a los regímenes de facto y general. ¿Concretamente usted cree que se tiene que dar a esos partidos que tienen tan pocos votos representación en el Congreso? Yo le insisto, creo que para que haya una verdadera democracia se deben dar soluciones adecuadas. Eso es lo que se está estudiando en este momento en forma muy, muy responsable. ¿De modo que usted va a insistir en reformar las constituciones provinciales pese a lo que eso significa en la forma de pensar política de los pueblos? No, usted me insiste con una serie de preguntas que no tienen nada que ver con lo que yo le estoy diciendo. Yo no le hablo de reformar nada. Yo quiero que quede bien claro eso porque hay preguntas que llevan a respuestas también que uno no pretende dar. Sintéticamente, no hay en este momento ningún pensamiento, ninguna decisión de reformar nada. Lo que hay es el estudio profundo y responsable de las mejores condiciones para llevar a una verdadera democracia, pura, transparente. Y detrás de ese objetivo está el ejército argentino, sin duda de ninguna naturaleza. Lo que usted dice corre por cuenta suya. Señor, ¿el ejército argentino adhiere a la teoría de la seguridad nacional? Repítame eso. ¿El ejército argentino adhiere a la teoría de la seguridad nacional? Bueno, esa es una pregunta demasiado genérica. No sé a qué se quiere referir en particular usted con esa pregunta. La de las fronteras ideológicas, por ejemplo. ¿Qué tienen que ver las fronteras ideológicas con este problema nuestro de ahora? ¿Qué quiere que... ¿A qué va dirigida su pregunta? Yo le quería preguntar, señor. Sí, señor. Si las Fuerzas Armadas Argentinas adhieren a algún esquema de política internacional netamente castrense. Como por ejemplo, si usted me puede explicar qué es eso de seguridad nacional. Que nosotros leemos... No, no le puedo aclarar en este momento porque es un tema muy delicado. Es un tema que puede comprometer opiniones. Y yo no estoy en condiciones en este momento de abrirle juicio ni de la pregunta suya, ni de las barreras ideológicas, cosa que no deseo hacer. Señor comandante, ¿se puede esperar para dentro de un tiempo razonablemente breve el informe oficial acerca de lo ocurrido en la guerra de las Malvinas? Esa es nuestra intención. Ejército tiene preparado un informe específico que ya está terminado. Yo lo estoy estudiando. Su confección final es un problema de poco tiempo. No le puedo dar fecha porque no me gusta comprometer una fecha, pero como usted dice, dentro de poco tiempo se puede producir el conocimiento de ese informe. Eso en cuanto a ejército. También creo que está en la última fase de estudio el problema que estudian esos señores oficiales superiores que han sido designados por las Fuerzas Armadas. y también en ese tiempo relativamente corto lo estudiará con la mayor profundidad en la Junta Militar y luego se conocerá el informe definitivo. Ahora, su pregunta concretamente le digo que creo que no ha de pasar mucho tiempo que conozcamos ambos informes. Perdón, mi general, ya salió los aviones. El tema Brick, mi general, ¿lo resuelve este gobierno o el futuro? Lo debe resolver, es una opinión totalmente personal mía, el gobierno que reciba la proposición definitiva del Vaticano. Pero siempre, en el caso que le tocara a este gobierno resolver el problema, siempre tengo entendido, por lo que se ha conversado con el gobierno nacional y los otros comandantes, actos referéndum del próximo Congreso Nacional. General, ¿el gobierno será entregado a quien sea el ganador en las próximas elecciones? Hay preguntas que yo deseo que me la hagan bien clarita. A ver, por favor, dígame, ¿qué es lo que me quiere preguntar? Cualquiera sea el triunfador en el próximo comicio, ¿va a ser el que vaya a seguir el gobierno? Yo le pregunto a usted, si no se hiciera así, ¿qué sucede? No, no, contéle a usted la pregunta, ¿por qué quiere que se la conteste yo? Yo, la respuesta mía es esta. En una verdadera democracia, se va a una solución. Y la solución que se dé es la que se debe respetar. Ahora, la otra pregunta que usted quiere contener en su interrogatorio, yo resuelvo a hacer la de usted mismo. Gracias. 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 Cuidado, cuidado. Gracias. En este momento nos encontramos en la mezquita, terreno perteneciente al comando del tercer cuerpo de ejército, donde el teniente general Cristino Nicolaides está presenciando el lanzamiento de paracaidistas pertenecientes a la cuarta brigada de infantería aerotransportada. Digamos por otra parte que, y reiteraremos también que la visita del comandante en jefe del ejército es eminentemente profesional y también va a presenciar en el transcurso de su estado en nuestra ciudad la ejecución de distintas ejercitaciones, dentro de las cuales podemos destacar un ejercicio de tiro diurno y nocturno, que estará dirigido por el comando de artillería del comando en jefe del ejército, con participación de efectivos del tercer cuerpo de ejército. Gracias. 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 Nicolai, descomandante en jefe del ejército, se haya presenciando el lanzamiento de paracaidistas pertenecientes a la cuarta brigada de infantería aerotransportada con asiento en el comando del tercer cuerpo de ejército. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.